Música Falla esperando el chamuyo, van a cantar mano a mano Lorenzo y el enferriano, falladores de mi club Falla el sentimiento, creo yo que no acabo el pensamiento Sobre el flete de un lamento, que vamos buscando un amor Música ¿Dónde te fuiste? Tengo que te busco siempre y no te puedo ayudar Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar Fui por Florida ayer y por correrte yo Me han informado que te habías piantado con tu andorío Pero yo sé que vos no guardarás el querer Neipe marcao cuando ya es cunao, tiene que rajar ¿Dónde te fuiste? Tengo que te busco siempre y no te puedo ayudar Terminaron la payada y el taita con su pericia Pide a la pampa Felicia que se quite el zorro brilla Y baile derecho viejo con el gran Rodríguez Peña Para que el arma porteña resorja grande y feliz ¿Dónde te fuiste? Tengo que te busco siempre y no te puedo ayudar Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar Fui por Florida ayer y por correrte yo Me han informado que te habías piantado con tu andorío Pero yo sé que vos no guardarás el querer Neipe marcao cuando ya es cunao, tiene que rajar ¿Dónde te fuiste? Tengo que te busco siempre y no te puedo ayudar